Saludos, bienvenidos a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos cómo bajar la presión arterial y el colesterol malo de forma completamente natural con un simple pero muy efectivo remedio casero preparado con ingredientes que puedes encontrar fácilmente y que aún más importante la efectividad de los mismos para tratar las condiciones mencionadas ha sido ampliamente comprobada. Se trata de un licuado preparado con apio, arándanos morados y betabel también conocido como remolacha. En un momentito veremos cómo prepararlo y utilizarlo pero antes veamos brevemente los principales motivos de su efectividad. En cuanto al apio y bajar la presión arterial se refiere, según expertos de la clínica Cleveland, su eficacia para lograr este objetivo se atribuye a la capacidad de uno de sus compuestos llamado eftalidas para relajar los tejidos de las paredes arteriales causando que se expandan. Explican que ese efecto permite que la sangre fluya con más facilidad, lo que a su vez causa una reducción tanto en la presión arterial sistólica como en la diastólica. La capacidad del apio para bajar la presión es tan significativa que según los resultados de un estudio llevado a cabo por la Universidad de Chicago y publicado por el New York Times, dicho ingrediente redujo los niveles de la presión de los participantes en un promedio de un 14%. En la misma publicación hacen referencia a un señor llamado Mr. Lee que según los investigadores del estudio mencionado, en tan solo ocho días comiendo un cuarto de libra de apio al día logró bajar la presión de 158 sobre 96 a niveles normales de 118 sobre 82. Los arándanos morados por su parte también han demostrado su efectividad para lograrlo, beneficio que de acuerdo al Departamento de Salud de la Universidad Harvard y los resultados de un estudio publicado en el 2019 por el diario de Ciencias Biológicas y Ciencias Médicas se atribuye en gran parte a su contenido de un compuesto conocido como antocianinas que según los investigadores no solamente dilata las arterias sino que también mejora la función de las células endoteliales que recubren la superficie interna de los vasos sanguíneos y ayudan con el flujo de sangre y la regulación de la presión. Y el efecto antihipertensivo de la remolacha es tan significativo que en un estudio publicado por el diario Hipertensión, los investigadores comprobaron que en los participantes que tomaban tan solo ocho onzas del jugo de dicha raíz, la presión bajaba un promedio de 10 puntos y que el efecto se mantenía hasta por 24 horas después de tomar el jugo. Expertos del Departamento de Salud de Harvard atribuyen este beneficio de la remolacha para bajar la presión arterial a su alto contenido de nitrato que según la institución mencionada el sistema digestivo lo convierte en óxido nítrico, un compuesto que relaja y ensancha los vasos sanguíneos lo que a su vez mejora la circulación y reduce la presión. En cuanto a la capacidad de esta bebida para bajar el colesterol se refiere, esto se atribuye por un lado a que todos sus ingredientes tienen un alto contenido de fibra, la cual ha sido ampliamente demostrado que atrapa colesterol de los alimentos en el tracto digestivo y lo expulsa del cuerpo a través de las heces antes que pase al torrente sanguíneo y por el otro a su contenido de flavonoides, eftalidas y otros potentes compuestos antioxidantes que según la línea de la salud y diferentes estudios llevados a cabo por instituciones de renombre inhiben la oxidación del colesterol malo que se encuentre en la sangre lo que a su vez ayuda a evitar que se adhiera en las paredes de las arterias y sea procesado y expulsado del cuerpo a través de los desperdicios. Para este remedio vas a necesitar tres tallos de apio, media taza de arándanos morados y una remolacha pequeña o la mitad de una grande. Para prepararlo lavas bien los tres ingredientes, pelas y cortas la remolacha y cortas los tallos de apio. A continuación los echas en una licuadora, le agregas agua al gusto, licuas hasta obtener una consistencia homogénea y tomas el licuado inmediatamente. Aunque se podría empezar a notar una reducción en los niveles de la presión arterial en tan solo unos pocos días después de empezar a tomarlo, para resultados más notables, tanto para bajar la presión como para bajar el colesterol, se sugiere beber este licuado todos los días, preferiblemente en la mañana con el estómago vacío durante al menos cuatro semanas consecutivas y de ahí en adelante durante el tiempo que se desee o hasta obtener el resultado deseado. Algo a tener en cuenta es que cuando se toma ya sea este o cualquier otro remedio casero para bajar la presión, es muy importante monitorearla de forma regular, no vaya a hacer que se baje demasiado, esto es aún más importante cuando se toman medicamentos antihipertensivos. Eso es todo por el momento, cordialmente te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas enterado o enterada de nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado esta información, te agradezco si la compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo, muchísimas gracias por tu visita y hasta pronto.